Estabas escondida adentro de algún libro de fábulas con hadas de papel Puntas abro un libro y quedo alucinado y leo despacio hasta el amanecer Y cuando llegó el sueño en un viaje yo parecí y en una de tus fábulas viví La historia en la que tú eras la princesa Yo era tu príncipe encantado Y cuando desperté tú estabas junto a mí Se hicieron realidad todos mis sueños Los años del ayer por siempre mi mujer Y lo que hacemos es ser felices Estamos escondida adentro de algún libro de fábulas con hadas de papel Y entonces abro un libro y quedo alucinado Y leo muy despacio hasta el amanecer Y cuando desperté tú estabas junto a mí Se hicieron realidad todos mis sueños Los años del ayer por siempre mi mujer Y lo que hacemos es Ser felices Ser felices Ser felices Ser felices Ser felices